El agua azul, agua y sol contendón, del agua profundo y hacia el agua. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que nos reúne aquí? Yo lo resumo en esto, porque estamos tratando de construir una nueva gobernanza del agua. Es una nueva forma de gestionar el agua en nuestro país. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos buscando una nueva gobernanza del agua? Así rápido diríamos nosotros que hemos pasado por tres etapas en las cuales se han diseñado modelos diferentes de gestión del agua. Bueno, dos que se han diseñado y nosotros estamos peleando por una tercera. Esto lo ubico dentro del punto en donde tenemos que visualizar un panorama estratégico para seguir actuando. El primer modelo es el que se implementa a partir de la Ley de Irrigación de 1926, cuando el Estado mexicano decide, por el gobierno federal, decide asumir el control de los recursos hídricos del país. Crea la Comisión Nacional de Irrigación, después la Secretaría de Recursos Hidráulicos, después lo fusiona con la Secretaría de Agricultura y la SART. Hasta 1992, en que se modifica el modelo de gestión. Lo que se había observado es que el Estado ya no es capaz, suficientemente, de administrar los recursos hídricos en el país. Entonces, se promueve una Ley de Aguas, que es la del 92, y una de sus características es que abre la gestión, pero a la participación de los usuarios, no a la participación de la sociedad. Los usuarios son una parte de la sociedad, una parte muy pequeña, porque son los que tienen las concesiones y los derechos individuales de agua. Las concesiones de aguas profundas y los derechos individuales de agua superficial. Entonces, en todo este periodo de 1992 a la fecha, lo que tenemos es que, con una política de mercantilización del agua, es una política de promoción y de formación de los mercados de agua en el país, lo que se propició es generar un tianguis de agua. Es decir, lo que el gobierno promovió fue que el agua fuese adquirida por quienes tuvieran mayor capacidad económica. Y esta capacidad económica la tienen los empresarios, sobre todo los grandes empresarios. El resultado de este cambio de modelo de gestión de 1926 a 1992, y que a partir del 92 se abre la participación de los usuarios, parcialmente la toma de decisiones con estructuras que muchas de esas son floreo, como el caso de los consejos de Cuenca, a las comisiones de Cuenca, y que descentraliza el Estado, el manejo de las aguas superficiales en los distritos de riego, en los 80 distritos de riego, a asociaciones de usuarios que conocemos como módulos de riego, OSRLs, o las aguas subterráneas, a los comités técnicos de aguas subterráneas. Lo que observamos en este periodo es que prácticamente se privatizó el agua. Vivimos una condición de privatización de facto del agua. El agua, según la Constitución, según las leyes, sigue siendo un bien público. O sea, es patrimonio público, el que lo administra es el Estado en nombre de la sociedad. Pero lo que pasó finalmente es que con toda esta política que llamamos neoliberal, con este marco normativo favorable que es la Ley de Aguas de 1992, lo que se propició es que los volúmenes de agua que tenemos disponibles en el país se concentran, se monopolizaran en pequeñas élites económicas que son los que tuvieron mayor capacidad. Esto se traduce pues que en los distritos de riego, que es donde se concentra 3 millones de hectáreas bajo un cultivo de riego, las tierras más productivas podríamos llamarlo así porque tienen agua segura, el agua se pasó de manos de gilos y comunidades a empresarios. La experiencia que tenemos en la laguna, les puedo poner como ejemplo, pero cualquier distrito de riego tiene una característica similar. Aquí teníamos 35.000 derechos, o tenemos nominalmente 35.500 derechos de aguas superficiales repartidas entre la mayoría de hidratarios y un pequeño grupo reducido de empresarios agrícolas. Eso teníamos en 1992. Ahorita lo que tenemos es un porcentaje muy bajo, nosotros calculamos entre 7.000 y 8.000 derechos individuales en manos de hidratarios y el resto de los 35.500 ya están concentrados en una pequeña élite empresarial que no pasa de 30 familias y algunos grupos equidales que se aprovecharon del manejo del agua en las sesiones de usuarios y que se convirtieron en una especie de clase media rural basado precisamente en el acaparamiento y en el tráfico ilegal del agua. En el caso de las aguas subterráneas, lo que tenemos es que las concesiones que se expidieron, aún con decretos de reglas se siguieron expidiendo, como en el caso de la Laguna, las concesiones fueron también transmitiéndose de los ejidos hasta las pequeñas propiedades, hacia lo que serían las empresas privadas. Entonces, ¿qué pasó en estos 32 años? 30 años, perdón, de 1992 al 2022, el agua se privatizó. El agua quedó en manos de pequeñas élites empresariales, de grandes corporativos empresariales, llámese mineros, llámese cerveceros, llámese lecheros como el de la Laguna, llámese refresqueros, es decir, se concentró, se monopolizó. Y esta agua que está ahora monopolizada resulta que es un agua que está usándose en la economía por estas grandes empresas, principalmente porque ya prácticamente campesinos dentro de los distritos de riego se quedaron reducidos a lo mínimo. O sea, pequeños productores agrícolas bajo condiciones de riego, si no es que han desaparecido en algunos lugares, están a punto de desaparecer. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el modelo de gestión, el modelo de gobernanza del agua que se implementó en el marco de la ley de 1992 y que se impulsó con la política neoliberal hídrica en todos estos 30 años, condujo a la concentración del agua, al desplazamiento de pequeños productores y a que el agua ya no se pueda utilizar para satisfacer las necesidades básicas de la población, que se pueda cumplir lo que conocemos nosotros como el derecho humano al agua. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, ante esta realidad, ante todos estos problemas de desplazamiento de pequeños productores, de desabasto de agua en la población y la contraparte que es la concentración del agua en manos privadas, lo que nos dice es que el modelo de gobernanza de estos últimos 30 años ya se agotó, ya fracasó. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que estamos haciendo nosotros. Tenemos que ampliar el modelo de gobernanza a una mayor participación ciudadana. Tenemos que ciudadanizar la política hídrica. Tenemos que crear espacios de participación ciudadana donde nosotros tengamos incidencia en la toma de decisiones. Tenemos que transformar las estructuras de gestión del agua como los consejos de cuenca, que son meros floreos en este momento, en consejos de cuenca que tengan capacidades de toma de decisiones, que puedan regular las acciones que realice el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua. Pero para eso tenemos que reformar la ley. Tenemos que crear estructuras como la que se está promoviendo aquí que son los comités ciudadanos del agua con la finalidad de acompañar la política hídrica, vigilar la supervisada y evitar precisamente todas estas distorsiones que están ocurriendo en el manejo del agua en el país. Entonces yo pienso que estamos en lo correcto, que estamos en el camino correcto. Si la ley no nos faculta para crear contralorías ciudadanas tácitamente como las conocemos de agua, nosotros tenemos que buscar los mecanismos para que desde abajo, como se mencionó aquí, se construyan este tipo de estructuras, se institucionalicen y permitan a los ciudadanos incidir en la toma de decisiones. Que ya no sean nada más las pequeñas élites empresariales o mafias burocráticas como las que están en Conagua, las que manejen el agua, las que tomen las decisiones sobre qué programas hídricos. Yo les voy a poner un ejemplo. En la laguna, en los últimos, cuando menos en lo que yo tengo información, cuando menos dos décadas, la mayor parte de los recursos federales que se destinaron a la política hídrica regional, o sea, en nuestra cuenca, la mayoría fueron subsidios a los grandes agricultores. El acceso a los fondos públicos de los pequeños productores se restrició. Si yo quería tecnificar un sistema de riego, si yo soy un grupo ejidal que tiene un pozo y quiero tecnificar un sistema de riego, pues no puedo porque me piden la contraparte. Si el sistema de riego cuesta un millón de pesos, me piden que ponga medio millón. Yo como grupo ejidal no tengo esa capacidad, pero el empresario con mucho gusto pone el medio millón y se lleva el otro medio millón. Entonces, la mayor parte de los recursos federales que se destinaron a la política hídrica se terminaron siendo subsidios a los grandes empresarios. Este gobierno los cortó. A mí me parece una decisión acertada, pues, ante el enojo de los grandes empresarios. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo nosotros es un esfuerzo acertado, que está en el camino correcto. Necesitamos construir estructuras de participación ciudadana que nos permitan incidir en la gestión del agua. Necesitamos construir un nuevo modelo de gobernanza del agua que nos permita a los ciudadanos incidir en la política hídrica. Si la ley no nos permite todavía ese marco regulatorio completo, tenemos que construirlo y tenemos que buscar que se crece marco con la nueva ley de aguas. Entonces, yo quería hacer esta pequeña reflexión porque creo que debemos estar convencidos de por qué estamos aquí y que estamos en lo correcto. Llegó el momento de ciudadanizar la política hídrica. Es el momento de los ciudadanos. Ya no es el momento de las pequeñas élites burocráticas o de los grandes corporativos empresariales. Es una lucha muy larga. Nos queda mucho tiempo. Además, alguna generación ni siquiera vamos a alcanzar los resultados. ¿Por qué? Porque el agua ya está monopolizada. Como me dijo un empresario lechero de la laguna, yo ya tengo el agua porque me la vas a quitar. Bueno, pues a lo mejor usted el agua no lo tomó de la mejor manera. Yo ya tengo el agua, es mía. No, no es suya, es un bien público. No, es mía. Y no te la voy a hacer. Oiga, la gente no tiene agua en las viviendas. Bueno, pues eso es un problema mío. Yo estoy usando el agua en la economía, yo estoy produciendo. O sea, esa es la mentalidad que pido. Entonces, va a requerir un enorme esfuerzo. Nosotros estamos haciendo un intento en la comarca lagunera de dialogar con el gobierno federal e involucrar a todos los actores incluyendo los grandes empresarios lecheros para plantearles que esta región no tiene futuro si no recuperamos ríos y apuíferos. Y esa es nuestra lucha en la comarca lagunera. Entonces, muchas gracias por la oportunidad que me han dado de hablar. Bueno, con el ánimo de tratar de hacer una síntesis del proceso que se ha desarrollado desde el año 2012. Voy a exponer lo siguiente y algunas propuestas al final para ver si ustedes están de acuerdo. La nueva ley general de aguas es urgente e impostergable. El 8 de febrero del 2012 el Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 4º de la Constitución, punto de arranque para orientar el marco jurídico de la gestión de aguas en México sobre la base del reconocimiento del derecho humano al agua, el manejo sustentable y la participación social en el diseño de las políticas hídricas. Esta esperanzadora reforma abrió paso a un proceso de construcción desde abajo, desde la sociedad, de una nueva ley general de aguas. Un cada vez mayor número de organizaciones regionales, pueblos y comunidades indígenas, miembros de la academia, grupos afectados por la contaminación, entre otros agrupamientos de la sociedad civil, nos fuimos sumando a la coordinadora nacional Agua para Todos, Agua para la Vida para construir de manera socialmente plural, amplia y democrática a la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas para sustituir la nefasta Ley de Aguas Nacionales impuesta en 1992 bajo el régimen de Carlos Salinas de Huertagli como condición para la firma del Tratado del Libre Comercio. Ha quedado más que evidenciado que dicha ley abrió las puertas a la privatización y mercantilización de las aguas en nuestro país a través de un sistema de concesiones que provocó el acaparamiento sobre explotación y contaminación de nuestros recursos hídricos pasando por alto los derechos históricos de los pueblos indígenas que tienen sobre los recursos hídricos en sus territorios. De las más de 538 mil concesiones que la Comisión Nacional del Agua otorgó a partir de la puesta en marcha de la Ley de Aguas Nacionales el 7% de los concesionarios acaparan el 70% de los volúmenes de agua. Muchos acuíferos como los de la Laguna son los sobreexplotados por intereses lucrativos al grado de dejar a su suerte a miles de familias que padecen la escasez del vital líquido. Las industrias refresqueras, cerveceras, embotelladoras, agroindustriales, mineras, petroleras, inmobiliarias y agroexportadoras son las que más se han beneficiado con la mencionada ley. Durante el régimen de Enrique Peña Nieto hubo intentos de aprobar por una mayoría preanista a través primero de la Ley Corenfeld y después por la Ley Pichardo una supuesta nueva Ley de Aguas que mantenía la esencia privatizadora y mercantil contraviniendo los principios constitucionales contenidos en el actual artículo 4º. Dichos intentos sin embargo fueron frenados por una intensa actividad al interior y exterior del Congreso Federal por parte de la ordenadora Agua para Todos Agua para la Vida y de sus integrantes de sus regiones y estados. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República así como una mayoría legislativa de la Cuarta T en ambas cámaras significó la oportunidad histórica de revertir el proceso de degradación de los recursos cívicos del país provocado por una minoría rapaz comijada por la obsoleta Ley de Aguas Nacionales. Durante el año 2019 la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados abrió un proceso de consulta ciudadana a través de foros estatales y regionales en total de 35 eventos. En todos la mayoría de las propuestas se identificaron con los 12 consensos del agua propuestos por la Coordinadora Agua para Todos a pesar de los consensos logrados en esta comisión y la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados el presidente de la primera pretendió sacar adelante un proyecto fuera del consenso y la presente legislatura a pesar de que hay una mayoría parlamentaria de la Cuarta T y de que ha habido muestra de muchos legisladores en ambas cámaras que simpatizan con los consensos logrados y que se han introducido en una propuesta de ley general de aguas esta no avanza. Es claro que los intereses de la mayoría rapaz que se han beneficio a través de la violación sistemática del derecho humano al agua la degradación de los ecosistemas la corrupción que aún subsiste en las instancias de gestión y la ausencia de participación social siguen predominando en el actual del Congreso Federal. Esto puede tener una explicación el exalcalde privista de Baja California Raúl Muñoz es actual presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados Raúl Paz Adonso de Yucatán es presidente del Senado expanista que se pasó a las filas de Morena él preside el Senado o la Comisión de Recursos Teráuticos del Senado entonces tenemos a un expejista y un expanista presidiendo ambas comisiones el clamor social debe percibirse de manera clara la crisis cívica se manifiesta incluso en los lugares más húmedos del país las comunidades indígenas y rurales las colonias y centros urbanos aún aquellos donde aparentemente hay mucha disponibilidad de líquido reciente cada vez más la escasez del agua para necesidades domésticas hay acaparamiento en pocas manos y hay falta de infraestructura básica en la mayoría de las localidades la anarquía en su manejo es ganancia para unos pocos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tomado decisiones plausibles en el caso de la presa de Zapotillo en la regeneración del lago Tlahuachico y en cancelar el proyecto de acueducto Monterrey 6 pero aún falta hacer realidad el compromiso de cancelar el acueducto Independencia de Sonora para respetar los derechos del pueblo de aquí de reordenar el uso del lago en la laguna para satisfacer las necesidades de agua de la población de la comarca lagunera entre otros sin embargo a sabiendas de las grandes presiones de la hidrocracia de los millonarios del agua quienes no les importa la vida humana ni la naturaleza es desde el punto de vista ético apostar por el bien común la Suprema Corte de Justicia ya emitió su decisión en el Congreso de la Unión ha hecho caso omiso a su obligación de legislar en torno a la nueva ley general de aguas el Congreso por tanto debe ya legislar al respecto porque hay una propuesta de consenso pero los dirigentes del poder legislativo plantean que se aplacen un año más el debate y dictamen para el debate y dictamen siento que va a ser ya vamos a estar en medio de un proceso electoral siendo un asunto de mayor importancia para la nación no se puede entender esta intención en el fondo se puede observar que los jefes de los legisladores pretenden ganar tiempo ¿para qué? ¿acaso no entiende que los recursos híbridos del país son un asunto de derechos humanos? ¿y de seguridad nacional? ¿acaso no ve las evidencias de la crisis monumental que existe en el país a causa de la ley de aguas nacionales obsoleta? sin embargo teniéndonos a este planteamiento sería impostercable que para el mes de marzo del 2023 dentro del periodo de sesiones siguientes a las presentes apruebe la nueva ley general de aguas cuyo contenido no descuide ningún ápice los postulados de los artículos 1, 2, 4 de la constitución federal el convenio 169 de la organización internacional del trabajo y la observación 15 del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales y otros ordenamientos internacionales nacionales en el quinto congreso de agua para todos se acordó cambiar el terreno de la lucha y defender el territorio defender y fortalecer los sistemas comunitarios del agua e impulsar las contralorías como forma de lucha de defensa del territorio este es el último congreso de agua para todos que se da en el periodo de gobierno de López Obrador también se acordó convocar un encuentro nacional de movimientos sociales para impulsar la unidad de los movimientos populares para superar la sectorialización y gremialización de la lucha es claro que estamos en algunos lugares luchando contra la minería en otros lugares luchando contra el despojo de la tierra contra el fracking contra las empresas contaminantes pero por separado cuando todo ello debería llevarnos a una sola lucha en defensa del territorio es claro esto por ejemplo que muchos de los que estamos aquí participamos en la alianza por la libre determinación y autonomía para defender el territorio y al mismo tiempo defendemos el agua desde esta instancia y al mismo tiempo están en otra instancia en contra de las mineras cuando bien podríamos articular todas estas luchas en cada región y articularlas a nivel nacional de esta manera y construiríamos un contrapeso construiríamos una fuerza para que en el próximo proceso electoral se tenga la capacidad de incidir e incluso de tener contrapeso hacia el nuevo gobierno no sabemos quiénes vayan a quedar si ha sido difícil con Andrés Manuel lograr cosas que con una mayoría simple se podrían lograr como la ley de agua nacional la ley general de aguas que dice necesita sólo el 50% más uno de los votos no es una reforma constitucional como lo era la reforma eléctrica ahí se necesitaban las dos tres de las partes pero había una mayoría simple qué podríamos entender qué está pasando por qué no se toma la iniciativa y se empuja la nueva ley de agua general de aguas para marzo y abril deberíamos tener una reunión para elaborar la agenda de lo social que el próximo gobierno deberá asumir en ese sentido nos encontramos en un periodo culminante de un gobierno que ha puesto y nos consta su empeño por lograr una transformación del país la problemática del agua en México se ha vuelto crítica durante el periodo neoliberal en ese sentido urgente detenerla y con la misma intensidad impulsar el marco jurídico que ajeno a los intereses de la pequeña minoría garantiza el agua para todos agua para la vida para la presente y futuras generaciones agua para los ecosistemas esto es la ley general de aguas que México necesita esta es la propuesta compañeros gracias entonces pediamos a la compañera Elzabel señor para cerrar esta propuesta de cambio de terreno en el contexto nacional no sé si hay alguna otra aportación pregunta acá atrás no sé si hay alguna otra aportación no sé si hay alguna otra aportación que ya nos que salgamos no sé si hay alguna otra aportación concretas de cómo podemos actuar en este pequeño lapso que me queda por la presidenta para hacer presión porque si hablamos de aquí a marzo a abril en el tiempo se puede y tenemos con elementos de sobra para ser contundentes y en tantas concretas para obtener resultados en la iniciativa donde no hay gran acuerdo antes de que se ha tomado ahorita vamos a tener una siguiente taller bueno primero ahorita tenemos un taller de comunicación posteriormente vienen a dar una experiencia los compañeros del presidente por la vida la defensa de los compañeros de Dinamita están aquí ya y enseguida vamos a pasar unas mesas regionales donde vamos a hablar de la estrategia de 22-24 a la que buscamos la vida yo te diría que opináramos sobre lo que acaba de leer creo que hay mucha hay mucha comprensión entre todos lo que queremos bueno entonces claro les damos la palabra perdón no sé quien la levantó primero ella participó de la dio pedido primero las damas primero las damas bueno compañeros buenas tardes ya de resistencias unidades de Baja California eso por el derecho humano al agua por la vida el agua no se vende se ama se cuida y se defiende en Baja California en diciembre 20 de 2016 sonó el despertador de la injusticia era de madrugada muy temprano pero hubo quienes respondieron al albazo legislativo que aprobaba una ley privatizadora del agua así empezó el movimiento de defensa del agua en Baja California pero en enero de 2017 el presidente Enrique Peña Nieto dio otro fuerte golpe a nuestro bolsillo los mexicalenses tomamos la calle ejercimos nuestro derecho humano a la calle marchamos miles de mujeres y hombres y niños destacando la participación de personas jubiladas y en particular las provenientes del magisterio es decir la gente que ha dedicado su vida a la educación salió a ejercer la vieja y valiosa consigna del magisterio maestro Nuchando también está enseñando poco después se fueron sumando bajacalifornianos de todos los municipios llegaron los tecatenses tijuanenses encenadenses y rosaritenses y también los que provenían de lejanos municipios de San Quintín se instalaron campamentos en diversos lugares del centro cívico mexicalense y también en otros municipios tomamos el congreso del estado para señalar y exhibir a los diputados serviles del gobierno panista hicimos plantones en el centro de gobierno detonó la lucha en contra de la corrupción y abusos de los gobiernos federal y estatal todos estábamos aprendiendo a ejercer la vida cívica a practicar nuestros derechos ciudadanos y poco a poco fuimos tomando conciencia de la necesidad de defender el derecho humano al agua no sabíamos cómo ignorábamos lo que teníamos que hacer la mayoría de los manifestantes ni siquiera nos conocíamos personalmente pero al calor de las protestas nos fuimos identificando y formando diversos colectivos palabra que se usaba poco en esta región del país y por tanto era poco conocida para referirse a grupos ciudadanos luchando por una causa común el grito era fuera Peña fuera aquí corrupto con dedicatoria a la entrevista presidente Enrique Peña Nieto y a Francisco Arturo Vega de la Madrid gobernador del estado exigiéndoles no más gasolinazos no al reemplacamiento no a la verificación vehicular después casi sin darnos cuenta subrepticiamente fue apareciendo el nombre de la transnacional devoradora de agua Constellation Brands que había llegado mediante una notoria y manifiesta recorrupción de los gobiernos panistas y priistas entonces vigentes para ella principalmente había sido hecha la nefasta nueva ley estatal de agua que le allanaba el camino para apropiarse de nuestra agua con esta breve historia queremos subrayar la importancia de que hoy en este Congreso Nacional quienes nos llamamos defensores del agua nos planteemos la pregunta que nos permita consensar y definir el propósito de nuestra lucha ¿de quién defendemos el agua? ¿de quién? ¿del capitalismo salvaje? ¿del neoliberalismo? ¿de los gobiernos entreguistas que benefician a esos depredadores creando leyes que lastiman a los pueblos? resulta pues la urgencia de pensar la diferencia entre un mal gobierno y un buen gobierno saber qué gobernantes y funcionarios reprimieron y castigaron a quienes levantaron y levantan la voz en defensa del derecho al agua derecho humano al agua la experiencia baja californiana contra la depredadora transnacional cervecera Constellation Brands nos dice que en Palacio Nacional nunca nunca en aquellos tiempos antes fuimos escuchados resulta pues urgente pensar la diferencia entre estos gobiernos las circunstancias actuales en torno al agua nos exigen una acción contundente decidida orientada al logro de la ley general de aguas que cancele concesiones permisos despojos y con telas que protegen a unos cuantos poderosos lesionando a la gente e impiden el progreso de nuestra patria por la democracia participativa es hora de abrir la convocatoria involucrar al pueblo mexicano en todos los rincones y llevar nuestro reclamo a las cámaras legislativas que demoran o ignoran las peticiones e iniciativas ciudadanas por lo que urge echar a andar los artículos sexto libertad de expresión de información octavo derecho de petición noveno libertad y manifestación pública y 39 por supuesto que reconoce la radicación de la soberanía nacional en el pueblo que la gente opine porque urge informar concientizar consultar involucrarnos todos en el progreso de nuestro entorno inmediato y nuestro México que la gente opine en la toma de decisiones de las autoridades locales y nacionales por México por la soberanía es importante que nuestra lucha se focalice en los elementos básicos del desarrollo social agua energía alimentación por ello no dejemos de lado la posibilidad subrayo esto no dejemos de lado la posibilidad de fortalecer los logros que hasta hoy avanzan pero no es suficiente van lento aprovechemos este cambio de gobierno para fortalecer en unidad nuestras luchas y exigencias a quienes desde lo profundo de la institución protegen y persiguen intereses particulares y por qué no decirlo seamos también celosos de infiltrados aspiracionistas disfrazados que llegan y permanecen en los movimientos de lucha de resistencia del pueblo debo añadir que logramos que el gobernador del estado el mismo a 30 días de nuestra lucha diera reversa a esa ley privatizadora del agua queda claro entonces que esta lucha que estamos ahora compartiendo desde la institución porque está presente en este proyecto Tocoyani está presente la institución tenemos el apoyo científico eso quiere decir que hay un cambio que hay una atención a la demanda del pueblo que no podemos desaprovechar esa oportunidad que tenemos fortalezcamos la lucha juntos todos porque no vamos a tener otra coyuntura tan grande como la que hoy como en este sexenio se está dando hay heridas del pasado por supuesto que hay heridas que van a tardar mucho tiempo para sanar pero no podemos culpar a quien tenemos enfrente de todo ello tenemos que buscar ir adelante lograr esta ley tenemos que irnos al congreso tenemos que llevar en paralelo ese apoyo que ahora tenemos desde el gobierno con la calle nuestra calle nuestro derecho humano a la protesta los invito a que pensemos en esa posibilidad gracias yo les pediría que por favor nos centráramos en dar una opinión o una respuesta al planteamiento que nos hizo Reyes del Rosario o sea si estaríamos de acuerdo en el cambio de terreno en construir una agenda social que nos permita un posicionamiento yo digo que más allá de un posicionamiento electoral sino un posicionamiento estratégico para más largo plazo yo les pediría a las personas que están pidiendo la palabra que por favor se centraran en eso las experiencias regionales las vamos a abordar en otro punto más adelante o sea van a tener oportunidad de hablar de su región de las problemáticas específicas que hay y ahorita yo les pediría para aprovechar el tiempo ellos nos hicieron un planteamiento una propuesta y opináramos al respecto si me hace favor permítelo ahí habéis pedido la palabra que tenga que ver con lo que nos plantearon por favor buenas tardes si no crees félix vengo del estado de Inglaterra antes de que saliéramos a la comida me habían dicho de que ganara la palabra para saber el punto que traemos los cercatecos sin embargo está ligada a la propuesta que están haciendo vamos a poner un punto que vamos a tratar en las ventas regionales yo diría para que lo que tenga entonces brevemente me concreto a lo que acaban de decir yo creo que la perdón que la coyuntura política está dada para que pueda darse la exigencia para que este punto pueda concretarse el mismo presidente de la república ha dicho y lo comprobamos nosotros en las regiones que es un elefante aromático cuando habla de esto está hablando de la delegación a las instituciones la burocracia que esté ahí limita el avance son los que nos ponen trabas de eso me va a platicar también de lo que hemos hecho los cercatecos entonces hemos visto como el presidente ha estado combatiendo cómo ha estado desbaratando esa alianza que va por México que va PRDMC cómo lo ha estado desbaratando ofreciendo con política la política buena es el diálogo es la para evaluar los contextos que tenemos poder leerla bien para dar un paso para adelante la resolución de los problemas que tiene entonces hay una aventura ahorita él cuando fue ya nombrado presidente dijo yo no voy a ser un problema ¿por qué dijo esta palabra? lo dijo porque él tiene ubicado claramente quienes son los enemigos del pueblo que es el gran capital no son los diputados y senadores esos son sus empleados eso tenemos que tenerlo muy claro por eso él ha estado desbaratando esta alianza fuerte debajo de México les está quitando a sus empleados que él tiene a nosotros por ejemplo el libertad nos molesta nos encarrona que ya el señor senador Paz ya está en Morena pero se lo analizamos bien ¿qué está sucediendo? le está quitando a sus empleados entonces es una coyuntura muy importante porque estamos viendo cómo se está resolviendo el problema de la Guardia Nacional cómo se está resolviendo ya se va plantear nuevamente la reforma electoral ¿cómo? con estrategia política entendiendo los contextos entendiendo la coyuntura yo creo que se la tenemos ahorita eran dos años de este gobierno no sabemos cómo será que viene por eso nosotros yo soy profesor aquí varios escucharon cómo nosotros nos hemos organizado los maestros para ir resolviendo los problemas que tenemos ya hace un momento manifestado de la reforma penista entonces tenemos muy claro que es podemos saber aquí están los científicos los compañeros que nos dan conocimiento que nos dan información pero falta una cosa muy importante que es la organización y la acción la combatividad correcto aquí lo que se requiere es actuar ¿verdad? y si no actuamos allí no vamos a quedar ¿saben por qué? porque pues ya nada más llegamos allá y a lo mejor se lo va a olvidar no señores aquí estamos para resolver para tratar de resolver asuntos de nosotros los que verdaderamente nos hacen falta ¿verdad? entonces yo les propongo que se haga un manifiesto ya lo vieron un manifiesto con este gobierno ¿verdad? y que ese manifiesto se lleve hasta el Palacio Nacional ahí en las mañaneras donde sea pero que lo aborden y que le proponga y que le ponga todo lo que tenga que ponerle ¿por qué? porque es un asunto muy importante ustedes ustedes lo sienten ustedes lo ven ¿y cómo lo sienten ahorita? ¿verdad? como que ¿quién sabe? ¿verdad? no vámonos al grano al grano porque si no vamos a hacer eso pero un manifiesto un manifiesto así firmado por todos nosotros para que de todas las regiones y así vámonos allí y vámonos a donde llenera y vámonos a donde donde debe de ser donde debe de ser ¿te permites? ¿te permites? yo ni conmigo yo lo necesito lo que dice el Señor tiene toda la razón del culto aquí están aquí están esta es una gran convocatoria es una gran convocatoria permítame por favor permítame es una gran convocatoria aquí está Yucatán aquí estamos aquí está el centro de México aquí estamos aquí está Guerrero aquí estamos aquí están los acuerdos aquí estamos esta es una gran convocatoria yo los felicito pero necesitamos acciones necesitamos acciones ya la tanta buena sinvergüenzas y a partir de la razón de esa acción ¿qué debemos hacer? permítame compañero permítame tengo la palabra si se pudo pues ya breve 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 en ese arranque yo les diría que respetemos un poquito el orden nada más porque si no todos van a poder querer hablar el problema de este asunto es un asunto de seguridad nacional así es es un asunto muy delicado y el problema estamos todos todos queremos vivir bien queremos estar bien y esa gran convocatoria el día que vayan siéntanse con Andrés Manuel López Obrador para que haya una comunicación directa y le digamos que es lo que está pasando gracias vamos a dar la oportunidad gracias gracias por favor miren todos tenemos diferentes particularidades de nuestras comunidades de nuestros municipios que estoy de acuerdo con todas las inconformidades aquí vertidas en lo personal considero pertinente no permitir ya que se monopolice el agua entre tantas cosas que es un bien nacional y que de alguna manera es para todas las comunidades en donde estamos y que los nacimientos de agua de los lagos de las lunas lo que sea de agua no va a ser ya a manos privatizadoras porque el agua la están privatizando Canadá y otros países de Europa la tienen que comprar a precio de oro le llaman hoy comúnmente oro azul entonces no permitamos compañeros mecanismo y propuesta bueno uno de los mecanismos es que se cree en una página de todo de todo el país de los que estamos aquí representativos y que se se llame a una marcha al Zócalo nada más habría que acordar de a partir de donde y llegar caminando al Zócalo con un pliego petitorio generalizado de manera particular de cada zona la problemática que existe que creo que hay muchas coincidencias que es lo mismo y que se cae esa convocatoria en las redes sociales que se publique y que bien aquellos privatizan toda vez que no les tenemos miedo y que aquí estamos como países defendiendo nuestro bien nacional son nuestros hijos a veces los que ya estamos grandes y todo tiempo nos falta disfrutarla pero nos toca luchar con países hay que enseñarles esa lucha a nuestros hijos a nuestros nietos porque no queremos permitir que nadie nos quite de las manos algo natural algo que es un derecho común es un derecho social para todo el país no permitamos que pase lo de Canadá y otros países que venden el agua a precio de oro porque la monopolizaron y vamos camino a ese rumbo o ese rumbo que se está tomando porque los atendidos no permitieron vender las presas de agua y todo lo que de donde se originan los nacimientos ríos, lados, lagunas estamos en tiempo de rescatarlo todavía tenemos un presidente que nos puede apoyar en ese sentido y las cámaras que es mayoría de oposición de los anteriores que hoy es morena se supone que están dispuestos a apoyarnos esperemos y exijamos ese derecho el mecanismo que propongo es que se haga una marcha y se dé un pleno petitorio generalizado de zona por zona y hagamos este movimiento en grande porque es un derecho humano para todos los catalanos es mi propuesta muy bien gracias no sé bien pero hay que articular las luchas una sola organización quien sabe porque hay que articular luchas para mi es evidente que teniendo mayoría en el congreso y teniendo aparentemente todas las condiciones políticas dentro del poder formal y no logramos la ley general de aguas lo que yo entiendo es que una cosa es el poder formal y hay un poder real por encima de ese poder formal es la hidrocracia y la hidrocracia nunca o sea ni la dirección de la CONAGUA ni la presidencia de la comisión de recursos hidráulicos de la Cámara de Diputados y del Senado han dejado de estar en manos de la hidrocracia entonces la 4T tiene ciertos límites no puede mover ciertas piezas clave que están definiendo la toma de decisiones respecto al agua porque la 4T no tiene todo el poder aunque tenga la presidencia el verdadero poder lo tiene la hidrocracia entonces ¿cómo podemos mover esa correlación de fuerzas? con una articulación amplia de movimientos estoy de acuerdo para mi propuesta para debatir una estrategia política para los próximos dos años no sé si una plenaria sea el mejor momento tenemos hoy una propuesta de casi dos horas para trabajo en mesas quizá en esas mesas tenemos condiciones más favorables donde más gente podamos participar y tener la no sé más participación más plural para debatir la estrategia política de los próximos dos años muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien le voy a dar la palabra a la joven porque de la vez pasada la estaba pidiendo y luego voy a dar una hecha cita de hablar para tratar de capir bueno yo sí quiero pensar más como desde nosotros como comunidad que podemos optimizar nuestros recursos naturales no me gusta llamar de recurso a la vida pero reconocerlos como recursos y reconocer que entre nosotros nuestras tierras son diferentes o sea tenemos desiertos tenemos manglares tenemos mucho tipo de recurso distinto y estos recursos nos ofrecen formas para resistir y que nuestras demandas de resiliencia hídrica se vean beneficiadas por toda la resiliencia bueno sí por toda la la variedad de plantas la microbiota y todas las las formas de vida que tenemos y esto es transparentando trabajando y compartiendo la información ambiental para que el aprovechamiento común sea posible y yo pienso que porque la tierra resiste y reside pero si la empezamos a trabajar de nosotros para que cuide nuestros recursos aunque estén llenos de flúor llenos de manganeso llenos de arsénico yo creo que vamos a empezar a reconocerlas más como entes fuertes gracias 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 Gracias.